Amigos de redes, estamos con Fer Corona, que nos debe el baile de Provócame, mujer, Provócame. Yo los veo. Oye, qué bárbaro. ¿Por qué elegiste esa canción de Chayanne? Pues me encanta mucho, me encanta mucho toda su música y aparte esta versión de Provócame la hicimos un poquito más bailable para el verano, es una canción de verano. Oye, ¿y por qué no nos cantas otra canción? Que tú digas, esta como que me llega y quiero dedicarlo a las redes de video roll. A las redes. Pues la que canta con Pancho Barraza. Te late. Como una reina. A la mujer se debe de tratar como a una reina, como rosas que no han marchitado pues son bellas. A la mujer se le debe de amar con todo el alma, complacerlas, consentirlas, siempre valorarlas. Mi buen amigo, estoy de acuerdo, tiene toda la razón. A una mujer se debe de querer, a una mujer se debe conquistar, a la mujer se debe de tratar como una reina. Ay, nos enamora, así provoca, así todo en Per Corona. Por eso estás cada vez más fuerte y en el corazón de más video roleras. Y video roleros también. Así es, gracias por estar aquí en las redes de Video Rola, Fede. Per Corona, soy Per Corona en todas las redes para que me sigan también. Síganlo, síganlo. Gracias.